Señor Presidente, como usted bien sabe, usted representa al Poder Ejecutivo y sus competencias son ejecutar. Pero, vistos los datos, creemos que la verdad es que no se les da nada bien. De hecho, en los nueve primeros meses del año, por ejemplo, tan solo han ejecutado un 7,3% de las inversiones en obras públicas y transportes. De hecho, casi todas ellas, destinadas a carreteras, de las cuales de 288 millones de euros, tan solo se han gastado 17 millones. Hace unas semanas también conocíamos otro dato profundamente aterrador. De los fondos FEDER provenientes de Europa para combatir el cambio climático, ustedes tan solo han ejecutado la escalofriante cifra del 1%, lo que denota el interés que tienen ustedes por combatir el cambio climático y por el futuro de Canarias. Hoy conocíamos otro dato terrible, también de los fondos FEDER provenientes de Europa, pero para combatir la pobreza y exclusión social, tan solo han ejecutado el 28%, como si no hubiera gente en Canarias pasándolo mal. Nos gustaría saber si esto es por una cuestión de prioridades, señor Clavijo, o por una cuestión de incapacidades, vamos a decirlo así. Le quiero escuchar porque quiero ver a quién va usted a culpar hoy. Si va a culpar a Europa, si va a culpar a Madrid, si va a culpar al señor Pedro Sánchez, si va a culpar a Podemos, si va a culpar a los gobiernos donde está Podemos, o usará la socorrida excusa de la lejanía y la insularidad. Mire, nos vendió usted que los presupuestos generales de la comunidad para el año pasado, o para que se han ejecutado este año, era un hecho histórico. Nos vendió también esta semana, la semana pasada, que la reforma del Estatuto de Autonomía era un hito histórico. Hoy nos vende hasta que las campanadas que se van a dar en sol en final de año son un hecho histórico. Y así con todo, para usted todo parece histórico. Gracias por ver el video.